¡Ajá! 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 La S.O.S. te pone a gozar con todos sus bailes fenomenales y nada de los controles y sus mezclos originales. Julián te rapea y te pone a vibrar, bater rapea y te pone a gustar y de aquí el Meneíto que es el original. Y ahí, 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 ahí el Meneíto, bien sabrosito y apretadito y exquisito. Peñero, agarra a tu chica, agarra la cintura Que te ponga en basaje, así tu sabrosura Y tú la agarras y la meneas con dulzura Y ahí, 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 y es meneíto Y es meneíto, y es meneíto, y es meneíto, y es meneíto, y es meneíto Y ahí, 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 ahí Y es meneíto, y es meneíto Bien sabrosito y apretadito Levántale que de la derecha a la cintura Y baila este ritmo que es tremenda sabrosura Se llama el meneíto, y lo canto con dulzura Y ahí, 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 y es meneíto Y es meneíto, y es meneíto Y es meneíto, y es meneíto Y es meneíto, y es meneíto Con S.O.S. o viejito Proyecto 1 o el Estrodico No importa a quién, pongan los discos Entonces se pone en cargo cuando Y yo que manita mi centro lo baila Trol el mundo, goza el meneíto Trol lo baila, tro el mundo, goza el meneíto Con la izquierda arriba y la derecha en la cintura Y sigue bailando Trol el mundo, goza el meneíto Trol el mundo, goza el meneíto